Vamos a fijar la cosa Ey, bienvenido a lo basis Aprovecha que estoy fácil Pásala bien, no es difícil La nota explota que a mí casi Mira donde va la nena No le baja, no le pena Bajo el sol, brilla como mi cadena Saliendo del agua y acostándose en la arena Mojanta, mojanta Que bien se ve, mojanta Mojanta, mojanta, si Mojanta, que bien se ve, mojanta Los domingos pa' la playa Ese bikini no es de tu talla Dale la cora ni la medalla Bebecita contigo ninguna guaya Y pa' meterle a eso se necesita Donde están las solteras Ella siempre grita Copa B, 5-3, nalga paraíta Tú eres mala, se te nota en la carita Ese booty es un paraíso como Bora Bora Anda con una amiguita que le colabora Desacuerde o al amor, no se enamora Diablo que abusadora Ese booty es un paraíso como Bora Bora Anda con una amiguita que le colabora Desacuerde o al amor, no se enamora Diablo que abusadora Mojanta, mojanta, que bien se ve, mojanta Mojanta, mojanta Mojadita, que avión se ve, mojadita, 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 hey, que avión se ve, mojadita, 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 que avión se ve, mojadita. Siempre papi, tú siempre mami, está caliente, ya la firmo en Miami, diablita hace que yo pesque, yo quiero ser la toalla que te seque, puse pasarela pa' que me modele. Me dice papi, que rico huele, voy pa' adentro como pele, una hora y media en los moteles. Humo y alcohol, alcohol, debajo del sol, sol, dentro del agua pa' que te moje. Humo y alcohol, alcohol, debajo del sol, sol, dentro del agua pa' que te moje. Y el bikini le queda chiquito, mami, se te ve bonito, si me dejas te loquito, dale déjame loquito. Mojadita, mojadita, hey, que avión se ve, mojadita, 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 que avión se ve, mojadita. Yo, 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 hey, chépateme, Bad Bunny Boy Boy Boy, boy, boy. Bienvenidos a lo Oasis, bienvenidos, bienvenidos a lo Oasis, bienvenidos. Buicka, 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 eh. Bienvenidos a lo Oasis, bienvenido. Oasis, Oasis, oasis. Gracias.